En esta oportunidad, desde el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, que quizás para muchos de ustedes recientemente lo escuchan en esta oportunidad, les traigo una propuesta también de trabajo para ustedes, que pueden hacer desde su territorio como una propuesta en educación. Porque no solamente se trata de ver lo que ya nuestro expresidente de Remurpe, creo que me antecedió y muchas gracias, que veamos la infraestructura que se ve en educación, que es hacer aulas, que solamente tenemos que hacer los alcaldes y alcaldesas construir espacios para que los niños aprendan, correcto, es muy bueno, saludable, invertir en infraestructura, inmobiliario. Pero también la propuesta hoy en día descentralizada que podemos hacer en educación a partir de ustedes es invertir en las capacidades profesionales de los docentes, porque la mejor educación que se puede ofrecer en un país depende mucho de la capacidad profesional de los docentes. Y si ustedes, como autoridades locales también, queremos el desarrollo del territorio y hacer alianzas intergubernamentales con los otros sectores, como lo están proponiendo, deberíamos también de pensar cómo empoderar el desarrollo profesional de los docentes esas capacidades y de manera muy especial a través de un elemento que está cambiando y está transformando la escuela que viene a ser la innovación educativa. Y justamente sobre este aspecto, desde FONDEV es una institución adscrita al Ministerio de Educación y qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos desde FONDEV. Lo que se hace desde FONDEV es promover y financiar proyectos de inversión, de innovación y desarrollo educativo. Y que no solamente lo hagamos desde FONDEV, sino que hoy, en esta mañana, justamente es la invitación para que de manera coordinada, con un modelo de gestión descentralizada y participativa y articulada, no solamente sea FONDEV, que promueva las innovaciones en las escuelas, que no solamente sea las DRE, las direcciones regionales, que sean los aliados para FONDEV, que no solamente sean la SUGES, la Unidad de Gestión Educativa Local, sino ustedes como autoridades locales, como las autoridades de un territorio, de un distrito, de una provincia, también se sumen a este movimiento de la innovación educativa. ¿Pero qué entendemos por la innovación educativa? La innovación educativa nace cuando los directivos, los maestros de una escuela, ven una problemática o una necesidad de aprendizaje en su escuela, en su territorio, y formulan alternativas o estrategias para poder solucionar los problemas de aprendizaje o problemas de otro tipo, de pronto con la intervención de autoridades, de padres de familia, de otros organismos, con la finalidad de qué? De mejorar los aprendizajes en nuestros niños. La innovación educativa es una política que está cerrando brechas a partir de las necesidades del territorio y de las escuelas. ¿Por qué es distinto que se le diga a una escuela lo que tiene que hacer, que es distinto que la propia escuela identifique un problema y sean los maestros que propongan una alternativa o una metodología? Esa es la razón de ser de la política de FONDEP. Por eso promovemos y también se financian proyectos. Y desde esta mirada, como autoridades ustedes, necesitamos que se sumen a esta movilización, visitando las escuelas cuando vayan y los inviten que los maestros también participen en los concursos nacionales que el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana promueve y a su vez subvenciona esos proyectos de innovación educativa que hacen las escuelas y fundamentalmente este año, por ejemplo, se han financiado 625 escuelas, 625 proyectos a nivel nacional y siendo una de las regiones más destacadas en el cual ha habido más proyectos ganadores este año, Cusco. En Cusco, es una de las regiones, es un aplauso para Cusco, supongo que los alcaldes están acá. Muy bien, dice Braula, nuestra alcaldesa o alcalde. Entonces, a esas escuelas se ha destinado presupuesto. Este año, desde FONDEP, desde el presupuesto nacional, hemos tenido 10 millones de soles de los cuales se ha distribuido a esas 625 escuelas para poder implementar con equipos, con recursos, con bienes, con servicios para mejorar la calidad de los aprendizajes en cada una de esas escuelas. Entonces, esto también es una política que queremos que no solamente se promueva desde FONDEP, sino también que sea con la participación de ustedes, porque no solamente viene a ser el financiamiento o los soles que se da de FONDEP, sino también que está el aspecto formativo y de gestión del conocimiento, porque no solamente se le entrega desde FONDEP a los maestros o a la escuela el dinero para poder comprar los recursos y los materiales, sino que también se le da capacitación, se le damos asesoramiento para poder mejorar los aprendizajes o la problemática, poder subsanarla de tal manera que los niños tengan mejores aprendizajes y mejores condiciones. Y bueno, con el financiamiento que se gana la escuela, pues han comprado computadoras, han comprado equipos, recursos, incluso han tenido capacitaciones con otros profesionales y por lo tanto no solamente impacta en la escuela, sino también en el territorio. Y por supuesto que viene el reconocimiento. No sé si por acá está el alcalde de Tallacaja, está el alcalde de Tallacaja o alcaldesa de Tallacaja, levante la mano, por favor. ¿Está o no está? No creo que se encuentre acá. ¿De Ocubiri? ¿Tenemos algún alcalde de Ocubiri? No tenemos, pero sí tenemos alcaldes de Puno, ¿no? Levantemos la mano, Itapuno, muy bien, alcaldes de Puno. Miren, en Tallacaja, estimados alcaldes y alcaldesas, cuando nosotros tenemos nuestros hijos y de pronto terminan una carrera profesional, nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Y sobre todo cuando nuestros hijos de pronto ya son profesionales y están en un puesto laboral, ¿nos sentimos orgullosos o no? Correcto. Estimadas autoridades, en cada uno de sus territorios existen proyectos ganadores que el FONDEB está promoviendo desde el año 2019 con financiamiento. Siéntanse orgullosos de esas escuelas, porque ahí tenemos maestros innovadores que están apostando por la educación desde su territorio. ¿Y por qué digo Tallacaja? Porque en Tallacaja está uno de los maestros excelentes a nivel nacional, el maestro Gerson Ames, que propone alternativas metodológicas que posiblemente más adelante a nivel de todo el ministerio, a nivel nacional se difunda. Entonces, ustedes como autoridades son aquellas de conocer, de valorar, de darles el valor necesario, porque también son innovaciones que están contribuyendo a la escuela y están contribuyendo a su territorio. Imagínense la experiencia de Tallacaja de la institución educativa del maestro Gerson, que más adelante se puede constituir en una política nacional en educación, pues nació del territorio. Y por lo tanto necesitamos que el amparo, la motivación ¿de quiénes? No solamente de las autoridades educativas, de ustedes que son los alcaldes. Entonces, esa es mi primera invitación. El financiamiento de la innovación educativa que hacemos en FONDEP, no solamente es este año, sino ya el financiamiento viene desde el 2016, 2017, 2018, como ustedes están viendo ahí en la lámina. En este año, 2022, hemos tenido los 10 millones de soles para financiar 625 proyectos y para el 2023 también se está asegurando otros 10 millones de soles para que los maestros y las escuelas puedan participar con sus ideas innovadoras, con esos proyectos que hacen de aprendizajes en la escuela para poder mejorar la formación integral de los estudiantes. Entonces, cuando ustedes visiten una escuela, pues hay que animarlos así como los animamos para Minagre y para lo demás en los otros espacios, también educación. Ustedes nos pueden ir dando la mano para que nuestros maestros participen porque de pronto siempre esperamos que alguien los lleve, pero los maestros son los hacedores también. Miren, aquí hay propuestas intergubernamentales, propuestas que ustedes también pueden hacerlo y experiencias que tenemos que se han desarrollado en el año 2018, en el año 2017 participó, en este caso fue un caso exitoso de la Municipalidad de San Marcos en Ancash, que no solamente es FONDEP que promueve el concurso de innovación educativa, sino ustedes como autoridades pueden promover concursos de innovación educativa en las escuelas de su territorio y aquí estamos FONDEP para poder hacer un trabajo intersectorial de cofinanciamiento de poder ayudarlos para la postulación de sus maestros o para poder elaborar el proyecto de tal forma que en su territorio también se promueva la innovación educativa y que no solamente sea la construcción de espacios de infraestructura, sino también se movilice estrategia, se movilice métodos para la mejora de los aprendizajes, es decir, capacidades profesionales, capacidades para los niños, de eso se trata. Entonces, miren, en esta partecita, en el año 2019, luego va a venir el mapa, en la parte izquierda ustedes pueden ver, solamente tenemos 74 instituciones de 7 regiones. Miren cómo vamos avanzando en la innovación educativa a nivel nacional. En el año 2020, aumentaron a 84 instituciones en 20 regiones del país. En el año 2021, tenemos ya 149 instituciones de 20 regiones del país. En el año 2022, 625 instituciones educativas, pero ya coberturas a nivel nacional de las 25 regiones. Y eso es muy bueno. en la escuela de frontera y fundamentalmente de participación rural hemos tenido mucho más este año, donde los maestros se animan a postular, a escribir esa idea innovadora que está cambiando la escuela, pero no solamente la escuela, sino cómo se insertan para cambiar a los padres de familia, a la comunidad, a las autoridades, es decir, inciden también en el territorio nacional. Otro caso de éxito que les puedo mencionar es que en algunas regiones en el año 2016, 17 hasta el 18 los gobernadores regionales como de Ancash y de Cajamarca hicieron los laboratorios de innovación educativa, lo que nosotros le hemos llamado los LIE, es decir, ellos mismos organizaron también un modelo de participación desde su gestión y lo llamaron laboratorios de innovación educativa. También podría ser una propuesta de parte de ustedes desarrollar laboratorios de innovación educativa como propuesta de inversión para que los maestros participen de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Aquí tienen ustedes el mapa de este año y pueden ver de manera muy clara cuáles son las regiones que realmente resaltan y tienen mayor participación, mayor cantidad de ganadores a nivel nacional y cuáles son las regiones que aún todavía necesitamos potenciar y cuáles son las regiones que aún todavía necesitamos la motivación de parte de ustedes y cuáles son las regiones que podemos ir trabajando de la mano por un modelo de gestión articulada, es decir, que no solamente sea Fondep, sino que también ustedes pueden hacerlo y descentralizada. Miren, 107 escuelas a nivel del Cusco a esa región ¿cuánto creen caído? Casi 2 millones de soles en inversión en educación por participación de las escuelas. En cambio, hay otras regiones que todavía nos faltan. Ustedes pueden ingresar y luego le podemos proporcionar la lista de cuáles son esas escuelas para que ustedes los visiten, los motiven y acá viene el encargo, disculpa Javier, un minutito más, cuatro acciones que los invito que podamos hacer de manera conjunta. Lo primero es promover soluciones innovadoras en las escuelas, promuevan estas alternativas que los maestros también si quieren hacer algo en su escuela cuando el director va a pedir infraestructura mobiliaria y díganle ¿qué estás haciendo por tu escuela? ¿qué idea innovadora estás haciendo para poder ayudarte? Ahí está. ¿Qué estrategia estás proponiendo? Y si hay escuelas ganadoras apóyenlos porque de una u otra manera desde Fondeb le hemos apoyado financiando. Dos, impulsar el fortalecimiento de capacidades en los actores educativos. Podemos hacer encuentros, miren en su provincia, en su distrito hay cuatro, cinco, seis escuelas ya ganadoras, hagan un evento, invítenlos a los directores para que expongan entre los demás directores de pronto que no son ganadores y para que los demás se enteren qué es lo que han hecho esos maestros. Esa es otra invitación. Lo otro, el cofinanciamiento para dar continuidad. Estimadas autoridades, tenemos escuelas ganadoras del 19, del 20, del 21 y del 22 y algunos proyectos posiblemente sí necesitan continuar y ¿quiénes pueden asegurar esos proyectos? De la mano de parte de ustedes. Ayudémonos de manera conjunta, ayudémonos de manera participativa para que esos proyectos innovadores no solamente queden en ese año, ¿cómo lo rescatamos? De pronto ustedes ayúdenos también a financiar esos proyectos que ya se han desarrollado y para que sigan todavía aún desarrollándose y para ir terminando, tres proyectos, miren acá, de este año, de algunas provincias. Miren el primer proyecto, en las alturas de Okubiri desarrollo mis emociones criando animales en la institución en la institución agropecuaria Okubiri Lampa 1. Miren, esta escuela está desarrollando este proyecto que desarrolla competencias, que desarrolla aprendizajes de los estudiantes, pero que a su vez está aportando al territorio. Porque están trabajando no solamente en el aula, sino hacia afuera, en la crianza de animales para el tema emocional, un modelo de proyecto por ejemplo que está desarrollando. El alcalde de Okubiri sería genial que vaya a esa escuela, la miremos este proyecto y si están desarrollando el tema de crianza de animales, ahí está de la mano de ustedes como autoridades. Apoyémoslos para que sea sostenible ese proyecto, porque desde FONDEV seguimos desarrollando, seguimos acompañándolos con la parte pedagógica para la implementación de su proyecto. Otro proyecto, revalorizamos la importancia del consumo de bituca para mejorar la alimentación y salud, además reducir los índices de anemia en la institución educativa Ricardo Palma San José de Lourdes. Miren, miren cómo la escuela está trabajando un tema alimentario y de salud. Miren, y podría ser un proyecto de impacto que la municipalidad lo puede coger y difundir. Hace rato escuchábamos ahí, pero miren cómo están haciendo las escuelas. Recojamos esas ideas, apoyémoslas y por último, una más, el desarrollo de una cultura emprendedora, implementación de un taller de procesamiento y deshidratación de plantas medicinales y cítricos en la Convención Cusco. Miren lo que hacen las escuelas. A estas escuelas se les ha subvencionado un monto, pero ahora sí esperan el reconocimiento y el apoyo de sus autoridades para seguir dándole sostenibilidad a los proyectos de innovación educativa. Por lo tanto, una invitación. Creo que todos juntos podemos hacer mucho y eso todos juntos significa todos por la innovación educativa a nivel nacional. Muchísimas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2024.